Otra vez en la ruta, otra vez peleando por los salarios, el pago de julio no alcanza, seguimos cobrando tarde, sigue Salud preocupada por muchas otras cosas más allá del cobro y ya basta de amague, mentira y demás. La cláusula gatillo ya estaba acordada con la primera conciliación obligatoria con Atex que se iba a pagar en julio, ya estaba puesta en estos haberes de julio que lo tenemos hace rato en internet, ya estaba el aumento de la cláusula gatillo. Siguen mintiendo, van y vienen y no puede ser que tengamos que hacer toda esta pantomima para poder cobrar. Es nuestro derecho y queremos nuestros derechos lisa y llanamente como corresponde, no hay otra. Y si no saben hacer las cosas, que se vayan, la verdad que se vayan. Bueno Mirta, medida de fuerza aquí sobre la ruta, ¿qué han decidido con respecto a cómo va a ser la modalidad? Bueno, la modalidad va a ser un corte parcial, que vamos a ir cada 20 minutos más o menos levantando, dejando pasar los vehículos. Esto es en consecuencia de lo que todos nos desconocemos, que es por la falta de pago de todos los agentes, porque acá en la ruta nos encontramos toda la gente de todos los sectores, no es un sector específico. Acá está presente ATE con todos los trabajadores, una vez más reclamando por la situación de todos y de todas. Por lo tanto, nuevamente, como les digo, lo encuentran acá y nos van a encontrar. A donde sea lo vamos a ir a buscar, porque no puede ser que no puedan tener una respuesta para los trabajadores. Gracias.